El rapero argentino Mateo Palacios Corachina, más conocido por su nombre artístico Trueno, fue el invitado que estrenó la semana en el programa de Movistar Más la Resistencia. Trueno, de 19 años, alcanzó el éxito con una colaboración con Bizarrapi Nicki Nicole con la canción Mami Chula que superó los 220 millones de reproducciones en YouTube en menos de seis meses. Trueno, un gran aficionado de Boca Juniors durante la entrevista con David Broncano. Trueno reconoció que es muy futbolero y desveló que Boca Juniors es su equipo. Yo soy sincero, yo soy Seneise, hincha de Boca, con la cabeza bastante abierta. Se ver lo bueno y lo malo. River Plate, el gran rival de Boca, juega muy bien a la pelota. Tiene mucha química y juega a nivel europeo pero Boca Juniors siempre fue el equipo que le puso pecho, aseguró. Y continuó, River juega con más calidad y Boca con más huevos. Llegado a este punto, Trueno hizo una comparación que no gustó del todo a David Broncano, No, es como cuando aquí juegan el Atlético contra el Real Madrid, Boca sería el Real. El Boca sería el Real. ¿Qué dices? Le preguntó algo y molesto Broncano al rapero. Ver esta publicación en Instagram el regalo con mala baba de Broncano a Trueno. A continuación, el presentador reveló ante el artista argentino que su nombre artístico ha desplazado en Google al fenómeno meteorológico. Si tú ahora buscas en Google Trueno, los resultados no hablan del trueno, hablan de ti. Fue entonces cuando Broncano le comentó que al Rayo Vallecano le pasa igual con el Rayo. Fenómeno meteorológico, al Rayo le pasó lo mismo con el equipo de fútbol. Tú buscas Rayo en Google y solo sale el Rayo Vallecano. Acto seguido, Broncano le hizo un regalo envenenado a Trueno, una camiseta del Rayo Vallecano. Hemos querido mezclar las dos cosas y aquí va un camiseta del Rayo con el nombre de Trueno. El rapero argentino empezó a negar con la cabeza y al recibir la elástica dijo, es un cabrón. Es un cabrón porque sabe muy bien que esta barra es la de River. Yo vuelvo con esto al barrio y más dan más hostias. Pero gracias, David Broncano le regaló a Trueno la camiseta del Rayo Vallecano, la resistencia de Movistar más L a actuación de Trueno en la resistencia.